Muchas emociones, muchos sentimientos y bueno, la verdad que ha sido un año fantástico nuevamente y bueno, como lo dije antes, agradecido a todo el mundo, a todo el mundo que estuvo, que pechó, a mi familia principalmente, a mi novia, a mis hermanos, todo el mundo que estuvo ahí y a este gran equipo que me dio la oportunidad de poder hacer esto, por supuesto, así que muy agradecido. Esto es un trabajo de equipo, cada uno pone lo suyo, pero la verdad que es un equipo que ha dominado nuevamente este año, sin ellos no estaríamos en esta posición, es todo mucho más fácil teniendo un gran auto como el que tenemos, así que por supuesto agradecerles a todos ellos por haberme recibido el año pasado, haberme adoptado y haberme por supuesto dado todo lo que me han dado, así que súper feliz de poder ser parte de esta gran familia.